Después que los golpistas fracasaron el día de ayer, al no conseguir los 87 votos para aprobar la moción de vacancia a Pedro Castillo, la vicepresidenta Dina Boloarte se pronunció y le mandó un mensaje a Keiko Fujimori. Escuchen lo que dijo Dina Boloarte. Creo que es momento de dejar aquellas ideas de vacancia y demás. Seguramente que está bien que sean oposición, pero queremos una oposición legal con el pueblo peruano, una oposición que apueste por el crecimiento del Perú, porque esta situación vacancia por vacancia, querer sacar a un presidente elegido por el pueblo y respaldado por la Constitución, por lo que dice la prensa o alguna prensa, creo que no es correcto. Yo quiero desde acá decir al partido de la señora Keiko Fujimori, basta de seguir polarizando al país. Hace 15 años que tenemos en el ámbito político al partido Fujimorista, yo no había visto nunca antes tal polarización. El Perú se ha polarizado en los no a Keiko y los que quieren trabajar por el Perú. Efectivamente, la vicepresidenta Dina Boloarte tiene razón. Se ha estado usando la vacancia de forma abusiva durante años, y especialmente desde que Pedro Castillo asumió como presidente de la República. Esto demuestra que hay una oposición abiertamente antidemocrática. El Fujimorismo ha sido el que ha usado la vacancia como arma de venganza política desde el 2016, porque hasta ahora no acepta que tuvo dos grandes derrotas, una frente a PMK y la otra frente a Pedro Castillo. Y además, esto demuestra que el Fujimorismo no es una alternativa política, porque si ellos fueran una alternativa política, levantarían una idea, un programa. ¿Qué lo diferencia a ellos de los gobiernos a los cuales han buscado derrocar y tumbar con la vacancia? Dígame, ¿qué idea tienen ellos para decirles que son superiores desde el punto de vista programático? No tienen ninguna idea. Y esto es porque ellos simplemente quieren llegar al poder para hacer sus negociados y robar como lo hicieron en los años 90. Por eso es que, como no tienen argumentos, simplemente se dedican a atacar y de forma cínica acusar de corruptos a sus adversarios políticos. Si hay gente que no tiene autoría moral para hablar de corrupción, son los Fujimoristas. Pero no solamente es que no tienen autoría moral, sino que no tienen ni siquiera un programa económico alternativo y por eso se ven obligados a querer atacar en base a informes periodísticos de una prensa que abiertamente estuvo del lado de ellos en la segunda vuelta. Nadie puede creer que estos medios de comunicación tengan un tipo de credibilidad cuando se pusieron del labio de la candidata de la corrupción, Keiko Fujimori. Y ahora, con sus reportajes, quieren hacernos creer de que el gobierno de Pedro Castillo merece ser vacado. Bueno, una vez más, fracasaron. Fracasaron ampliamente porque estuvieron muy lejos de conseguir los 87 votos para la vacancia. Pero eso demuestra que esta gente no va a descansar hasta lograr su objetivo de sacar a Pedro Castillo del poder y también a Dina Volgarte, porque tampoco la quieren a ella de presidenta para querer imponer nada más y nada menos que a María del Carmen Álva. Esa malcriada, esa persona que no sabe respetar la investidura presidencial y que encima ha sido acusada de traición a la patria por haber ido a España a pedirle a los diputados españoles que declararán ilegítima al gobierno de Pedro Castillo pidiendo el higienesismo de España en los asuntos internos del Perú para no hablar de cómo conspiraba en el hotel Casandina en una reunión organizada por una ONG alemana financiada por la derecha alemana tan antidemocrática como la derecha peruana. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!